Dice mi mamá, que lo mejor para ella es comer en la casa, es comer en la casa y la mejor comida es su comida. Dice mi mamá, que la gente que quiere tener un cabello largo es lavar su cabello con agua de arroz, con agua de arroz chato. Dice mi mamá, yo he visto en otros países que comen ratas y así, yo digo, en México no. Dice que el habanero es extremo y una de las formas de aquí para poner el tubetano es que le metes la cuchara, lo das vuelta y lo sacas. Dice que en México no tienen nada, todo se come en México, todo se saborea. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a reaccionar sobre un video de comida mexicana desde que yo empecé mi canal. Este video lleva más de tres años, lo hice con Cheche y fuimos a probar mucha comida en México, en la ciudad de México. Dice mi mamá, que lo que extraña mucho, mucho. Y ella está ya un poco enojada con ustedes porque no preguntaron por ella en los otros videos. Así que estamos de regreso otra vez. Así que no se olviden de like, suscribirte y vamos a ver este video. Que no me acuerdo que comí en este video, pero sí. Saludos. ¿Y habla? ¡Vámonos! Siempre aquí en México me sorprenden cada vez, en cada lugar yo visito. Nunca yo pensaba que esta existe aquí en México. Tenemos algo aquí como esto. Lo mismo en Egipto. ¿Qué es lo que se llama? Sí. Es el tuétano. ¿Qué es lo que se llama? Es el noja que se llama el almo. Ah, es el noja. ¿Cómo se llama el almo? Es el noja que se llama el almo, es el noja que se llama el almo. Aquí en Egipto decimos noja, que es el tuétano. Bueno, lo comemos aquí en Egipto, pero diferente. Es muy bueno y muy saludable para el cerebro y para los huesos del cuervo también. El noja que se llama el almo. Con aceite de, ¿cómo se llama? De esta cosa verde, no me acuerdo cómo se llama. Saboreani, sabors. Vamos a ver cómo se dice esta palabra. Sabors, 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 sabors. ¿Qué es lo que se llama? Cactus, con el aceite del cactus, que es muy bueno para el pecado. ¿Qué es lo que se llama? El tuétano con el aceite del cactus. Sí, le traje el almo y le traje el almo y le traje el almo y le traje el almo. Y luego, le traje el almo y le traje el almo y le traje el almo y le traje el almo. Es muy bueno que derrites el tuétano y lo dejas que enfría. Y después le pones el aceite del cactus. Y lo pones en tu cabello. Y le pones una bolsa de plástico. Y hasta el otro día lo limpias. Y encuentras tu cabello como muy suave. Y muy, muy bueno. Ok. Oh, man. Es muy rico. ¿No te estás conmigo? Es muy rico. Hola, amigos. ¿Cómo están? Soy Ali. Soy de Egipto. Vivo aquí en México. Hoy estoy aquí en la Ciudad de México. Voy a comer algo muy diferente. Muy chido, pero no estoy solo aquí. Estoy con el gran Cheche. Sí, ¿qué onda, amigos? ¿Qué vamos a comer hoy? Pues mira, más que nada, yo le había dicho a Ali que puede comer, pues tal cual, lo que comemos aquí en los Chilangos. Porque una de las cosas que se les hizo raro es una torta de chilaquiles. Una torta. Nunca lo comí esto, pero lo escuché. Pero es que escucha muy visado, bro. Es como torta con el chilaquiles adentro. Es como, esto es muy visado, pero... Torta de chilaquiles de Béamón, de Egipto. ¿Vale, por qué vas a comer? Y daza de주세요 de Béamón, de Ezequiel. Y daza de la FrítUR Soh, es decir. Y donc debería ser aquí en Venezuela Y ponerle una tortilla y ponerle salsa Entonces, se siente que es una variedad de hielo, pero se siente que es un hielo y no se siente Así que es una variedad de hielo Y se siente que es una variedad de hielo Un poco, algo que se siente Un poco, sí Y a ellos se siente Me siento que todos ellos se sienten en el tema de la hielo y todo el hielo Y es algo muy bueno, por mi opinión Es decir, mamá, que se notó en los videos que hemos reaccionado Que en México se cuidan mucho con los muchos tipos de pan Y eso es muy bueno El khobz, el anuagra el que tiene Fija la cantidad de hielo y el macar Entonces, es algo muy bueno Ok Ahora vamos a ver, ¿es una torta de chelaquil? Torta Torta De De Chelaquil 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 Torta De Chelaquil Torta De Chelaquil Ok, pues como? Aparte tiene un pedazo de vilanesa Ya sea de pollo de red Ok Que le ponen en la torta Entonces le da un sabor súper lindo Entonces esto lo hacen aquí nada más aquí en la ciudad Pues no lo he encontrado en otro lado Y vamos de aquí con los chelangos Tú sabes que yo soy chelangos 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 Porque yo vivo en el carro en la capital viejito Estamos así Él me llevó a un lugar Miren toda esta fila aquí Hay muchísima gente en este lado Todos Tienen una fila para, nada más para comer tortas de chelaquiles Entonces estamos esperando en la fila Y vamos a probar esta cosa por penagreses Y vamos a ver Te voy a gustar esto O no Para quién? Ok Aquí es la fila Y aquí es la fila Y aquí es la fila La fila es la fila La fila es la fila ¿Qué es la fila? Ah, es la fila 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 Tenemos una comida aquí en el que se llama Fata Que es arroz Con pan Y tiene una salsa roja de chelangos Y es casi Bueno También es muy pesado Como esta comida de chelaquil también Amma Yo pienso que todos los mexicanos En el que se siente que toda la gente en México se comen de afuera Y le digo que no O sea Yo Porque yo salgo a comer afuera y así Y así Y así Y así Hay mucha gente Y así Hay mucha gente Pero el comida Que es saludable Es decir No creo No creo Pero el comida Y todo esto, mamá, es decir, cosas que están deshidratadas, cosas que están deshidratadas, Es decir, no hay tiempo. No hay tiempo y todo eso. Pero la gente te gusta las cosas. Y yo he visto que el taburco era así. Como la gente te gusta comer. Pero en mi opinión, la mejor comida. Especialmente la comida. Sí, mamá. Lo mejor para ella es comer en la casa. Es comer en la casa y... Y... La mejor comida es su comida. Dice que puede ser una comida en la casa. Simple pero saludable, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Meionesa? ¿Para quién le va? ¿Mino? ¿El verde? Ok. Muchas gracias. ¿Ya está listo el desayuno de hoy? ¿Tan pesado? ¿Tan raro? ¿Dale? ¿Dale, no? ¿Dale, no? ¿Dale, no? ¿Dale, ¿de dónde? ¿Dale, en México, mamá? ¿Dale, no? ¿Dale, no? ¿Dale? ¿Dale, no? ¿Vale a hacer algo de lujo o se puede hacer algo de trabajo? No, 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 no. Mi mamá dice que por qué hizo el scooter, porque el scooter normalmente aquí en Egipto es para niños, porque aquí se usa moto o carro, no hay tantos bicis, no hay lugares especiales para bicicleta, no hay nada de esto, Entonces le digo que este escooter que usan por ejemplo en la ciudad de México porque es la capital El harem y el rey Hay mucho trafico y así El harem, los hombres, todo Hombre, las mujeres y todo Ahora, algo de las cosas que me gusta mami El vaca Si te encuentras en el mar, en el mar en México Te encuentras vaca con una forma natural Esa es una cosa más importante Y la vaca te quitar y te ponerlo en las cosas Esa es una de las cosas muy buenas Esa es una de las cosas muy buenas que siempre hay frutas Y eso es muy muy saludable Porque le digo que en México Frut salad Frut salad Porque en México hay muchas tiendas, muchos carros en la calle Donde te cortan frutas y jugos y así En Egipto sí hay Pero hay más el jugo de caña Para jugos fresco Para jugos fresco Para jugos fresco Para jugos fresco ¿Esta es de Kibro? Es jugo verde No, 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 no 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 Es como una cosa que le damos Es como una de las cosas que le damos ¿Estas en el mar? No, no No, no Esta es una cosa que se llama ursata ¿Qué ursata? Tener un cabello largo, es lavar su cabello con agua de arroz, con agua de horchata, no lo sé, con agua de arroz, pero... La agua de horchata es la mejor, es mi agua favorita en todo el mundo, la agua de horchata. ¿Qué es el agua de horchata? El agua de horchata es el agua de horchata. Sí, el agua de horchata es un gran beneficio. En el mundo, muchos de los que tienen un gran beneficio, se lesionan el agua de horchata por 48 horas, y luego se lesionan las hermosas. El agua de horchata es muy fuerte y se lesionan las hermosas. Y se lesionan las hermosas. Me dice mi mamá que lo dejaron el agua de horchata 48 horas, y después lavan su cabello con este agua, y eso es muy bueno. Deja el cabello a crecer más con el tiempo. Y la gente que tiene el cabello como más chino o como mal, le deja el cabello como más suave. Zeruad Adam, ¿quién? Como Adam. Es el cabello de horchata. Es el cabello de horchata. Es el cabello de horchata. Bien, no, no es el cabello. Es el cabello de horchata. Yo tengo quebrero de horchata. Yo tengo quebrero de horchata. Tengo quebrero de horchata. No. Pero ahí, el cabello de horchata. Es el cabello de horchata. Pero, antes de que acuerdas, la cocina le has concipes. Aquí hay cucharadilla. Aquí hay cucharadilla. Trabajo. La cucharadilla. Así es. Así es. esto es algo muy bueno, por lo que yo mismo hago lo mismo como el aceite del aceite ¿Puedo ponerle un poco? ¿Puedo ponerle un poco de sangre? Escovo verde. Escovo verde. Le echamos la cebolla al jens. 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 Jens? No. Jens. Escovo verde. Jens. El comeco es la purchase. La supreme. lo más lleno que es el salto es la alban que es el muy bonito es el formado es el ‎ es el ‎ el ‎ ¿la comparte? tienes una comparte tenacosa salón ¡Bueno! este es todo ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Dice que Adam que no va a saber rico, pero yo le digo que es muy saludable. O sea, no sabe fuerte, pero sabe rico. Pero es bueno para tu salud. ¿Y dónde? ¿Qué es la comida? No, no, no. ¿Sabes quién tenemos aquí? ¿De Ida? Mami. De hecho, se llama 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 Mami. ¿Por qué? Porque en Egipto no tenemos esas frutas tropicales como Mami. No hay en Egipto. ¿Esto es en Egipto? No, no existe. Por ejemplo, es plátano, milón. En Egipto. El haja el otro día es Mami. Primera, limón. Papaya no. ¿No tenemos eso? ¿Esto es? ¿Vale? Pinilla, limón, papaya no. Esa es papaya. ¿Es una cosa grande? ¿Es una cifra? Sí, es una cifra. ¿Es una cifra? ¿Es una cifra de la paredes? ¿Es una cifra? ¿Es una cifra? Es una cifra. ¿Es una cifra mejora como nosotros? No, no es una cifra. Es una cifra. ¿Es una cifra? ¿Es una cifra mejora? ¿Es una cifra mejora? Yo digo que la papaya huele un poco diferente, pero sabe muy dulce. Hay gente que le gustan y gente que no. En el aclaro, me gusta. A mí me gusta la papaya. Me gusta la mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Dice que la gente que sigue la mamá del camello, traiganme estas frutas que no tenemos aquí en Egipto. Por favor. La primera vez es una cifra. La primera vez es una cifra. La primera vez es una cifra. La mía. La segunda vez es una cifra. La mía. La mía y la mía. La mía. ¿Es una cifra mejora? No tenemos... ¿Es una cifra mejora? No, no. No, no. Vamos a dar la cifra. Aquí tenemos estas cosas que nunca probé. Siempre escuché esto que es muy pesado, que es muy pesado comer esto. ¿Cómo se usan? Para, 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 para? Sí, más. Y con bollo frijoles. Vamos a ver. ¿Cómo está? ¿Es una cifra mejora? No tenemos una cifra mejora. ¿Para, para? En Cifra mejora en Cifra mejora. En Cifra más, en Cifra mejora. Sí, una cifra mejora. Cifra mejora. No es una cifra mejora. ¿Se te va a comer por ahí en el bosque? Claro. ¿Se te va a comer en el bosque? ¿Ese lo que se le toma en el bosque? No es una cifra mejora. No, mi mamá dice que pensaba que los costumbres aquí en México son muy diferentes. Que la gente no come en la calle. Pero sí, le digo que es normal. Como quien ha hecho, la gente come en la calle, no hay problema. Yo pienso que el cebo es el bollo. El bollo con los tequitos. Es un poco fresco. 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 No, es un poco fresco. Adoc�emos eso también sicodan las plgas en medicina en medicina de col Eigen, no cundidos en medicina en medicina de colog orange. Es un poco fresco. P Guardians de mesure que los pesцы de colomitantes son los y lással. Ok las colomitas pues le digo sobre comerse demasiado, que sean fresco. Éstos que las lágrimas son muy diferentes. Sí, sí. P princesas de la balda. Chicos de la barra. Chicos de la le righteousness. Chicos de tu o mas. Chicos de los DOES. El�� fresco se pronome. En este momento, mi mamá, es un chaleco verde y verde. ¿Tú sabes que esta fúrea tiene un tamaño, verde y verde? Sí, pero también tiene un tamaño verde. El chaleco verde, mi mamá, es un huevo, el huevo verde no. Porque en México, no es un huevo verde, entre el huevo verde y el huevo verde. Sí, puede que te quede algo. Le digo que la diferencia sobre el chiraquil verde y el chiraquil rojo es que el verde es más picante y el rojo no. Mi mamá dice que a él le gusta el picante, entonces para ella es mejor tener opciones como así que eso es picante. Adam sí come picante, está aquí en Egipto y no sé. A veces cuando compramos una comida o algo, él come picante sin problema. Y sí aguanta y pone y después sufre con su estómago, pero a él sí le da comer picante. Pero yo le agradezco a la gente a todos los que usan el picante. Yo pensé que es muy picante y sé que es muy útil para el cuerpo. Muy bien. Le dije a mi mamá que el picante es bueno también para el cuerpo. Sí. Se muer el cuerpo, se muer el cuerpo, se muer el agua, se muer el agua y se muer el agua. Es bueno para la sangre, para los microbios y así. Ok. Le dices dos puntos. Sí, como una mezcla de agua. Ah, ok. Campechano para ella, mamá. Lo que se llama Campechano. Campechano para ella. El que le traje a todos los microbios sur el todo para que es una mezcla. Para que ellas estén cab ansias y Selonara porque ellos usan todos vit芽�os. Así como, la mezcla de agua. Era un café chegada y se muer el café que es muy支持. Incluso con el Iímtalo para que sean todos vivos y la frutas de agua mueclas. Sí, ¿no? Sí. Les jeweles, ¡sini! Ma University, Videos está chido! there llegamos a mejorar el miel. Digo que es un amigo No tiene nada, es pura pan Ya entramos más Es una mezcla muy bonita Es mucho más No me voy a croctillas Mi mamá me dice porque los sándwiches son muy gigantes Le digo que ellos en México comen mucho No me voy a croctillas En México a la gente le gusta la comida En México a la gente le gusta la comida Son gordos y sexy Como yo Dice mi mamá que comer bien es bueno Para tu mente Para tu cuerpo Van adentro pero El crema le da sabor también para No sé lo hace más suave El crema con la mayonesa Es queso Queso con mayonesa Queso En todo el anácer En todo el anácer En todo el Queso y crema Ah queso y crema Ok Dice que Mi mamá dice que me veo mejor allá en México Que aquí en Egipto Que allá la comida es mucho más saludable que aquí Perdón, no sabía eso Estoy aprendiendo Es como cuando me juntaron Mis amigos mexicanos sobre esta Y pues yo escuché y sentí Que es muy pesado Y me da como no, no, no No voy a probar esto Pero ahorita en serio es como Es un desayuno chido Como tienes botina Carbohidratos No pagamos mucho Es como 45 Como un desayuno Con 2 dólares Desayunar eso aquí Pues está muy, muy chido Pero sabes, allá Broca en Egipto Puedes desayunar con 10 pesos 10 libras Pero es barato todavía Es muy, muy barato No hay necesidad alguna Ahora que desayunar con 10 libras egipcias Este video porque lleva más de 3 años Casi 4 años Ahora ya la moneda cambió mucho Porque en este tiempo Esto como 2000 Yo creo que en 2019 Este video Y ahí Una libra egipcia valía 2 pesos Una libra egipcia Valía 2 pesos Ahora Un peso mexicano Vale 3 libras Cambió mucho Hay mucha inflación en la moneda Aquí en Egipto Entonces En el lugar que desayunas con 10 Puedes desayunar con 50 Ahora en Egipto 50 libras egipcias Que en México ahora Puedes desayunar con los mismos Con 50 pesos Puedes desayunar Ha cambiado muchas cosas de los brecios Y así Pero también en México 18 pesos Valen 1 dólar Aquí 31 libra Egipcia En diciembre 2023 En diciembre 2023 31 libra Egipcia Valen 1 dólar Ha cambiado mucho Mucho Los precios Y así La zona en la que estamos No es tan barata Porque esta en otros lados La consigues hasta en 1 dólar y medio Un dólar y medio Más de estas Por si quieren venir Si andan por acá Se llama la esquina de Chilaquil Así lo pueden buscar en maps Y está súper rico Pero no tenemos en Guadalajara eso En Guadalajara no Nada más tú me dijiste que nada más puedes encontrarlo aquí Si O sea por lo menos yo no lo he visto en otro lado Más que en la zona centro del país Es chido Pero como allá en Guadalajara Puedes como encontrar una comida En otro estado otra comida diferente En otro estado otra comida diferente Es el sitio de México En cada estado lo que yo vi Cada estado creo que los mexicanos siempre Una persona de Guadalajara Siempre defienden su comida Son famosos de la barbacoa Y también en Jalisco hacen barbacoa Y aquí tenemos aquí La mejor barbacoa Es que en cada zona 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 Por ejemplo la barbacoa Que lo hacen en muchos estados Que hacen barbacoa de pollo Barbacoa de res De borrego De chivo también hacen Entonces cambian los sabores Pero dependiendo del tipo de carne también El Nicar de Olayaf en Mexique Estoy introduciendo a mi mamá lo que él está diciendo Cada zona Hay latinos en México Hay una zona Hay una zona Hay una zona Hay una zona En el zona No hay una 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 zona Entonces Para mí Para mí De las mejores palabras Yo te voy a preguntar ¿Por qué los latinos están aquí? Hay una zona No 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 hay una zona Que ella Se siente que toda la gente En latinoamérica Son inteligentes Entonces me pregunta ¿Qué ellos comen Para ser así Tan inteligente? Escríbanme en los comentarios Por favor En este caso Es de Hidalgo Y parte del Estado de México El barbacoa va al lente que el tía va a haberme logrado en el Estado de México ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Digo que La barbacoa que comiste Y mi mamá Dice ¿Dónde yo comí barbacoa? No va a ver Yo no comí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal? Mis seguidores Me van a invitar a barbacoa cuando yo voy a México Eh Ya me la van a El Estado de México Hidalgo Hidalgo El barbacoa Ah Decime mamá La barbacoa se ve mucho más deliciosa que esto Que los de chilaquiles y así Pero bueno Cada comida tiene un sabor diferente Tenemos la El consejo del experto Entonces Y pues buen provecho ¿Vamos? ¿Vamos enfadirte Mi mamá ¿Vamos enfadirte? No, 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 no. ¿Vamos enfadirte en mi KSQ? ¿Vamos enfadirte en mi KSQ? No. Ah, no te parece que es algo así. Le digo que en México se pone la tarjeta y puedes tomar una bicicleta y te... Tienes que ir a la hora y te regresa. Por hora, por hora. Entonces, ¿qué es el lugar donde ha estado? ¿Tienes que hacer una barbara para cortar mi cabello? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Tienes que hacer un dólar? No, no. No, no, no. ¿Tienes que hacer un truco? ¿Cómo se quiere? ¿Puedes cambiar el chichén? ¿Va a ser árabe? ¿Tienes que hacer? ¿Tienes que hacer? ¿Tienes que hacer un truco? ¿Tienes que hacer? ¿Cómo ves? ¿Tienes que hacer un truco? ¿Tienes que hacer un truco? ¿Cómo se quiere? ¿Tienes que hacer un truco? Dice mi mamá. ¿Tienes que pueda encontrar una esposa o algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chichén, mexicano, árabe. Es como él tiene el turbante, él tiene el noval también, los dos. Oh, tenemos un noval aquí. Ahí está. Ah, chichén. ¿Qué es el Máster? El número 2 está en México. El Máster es el que se llama México. Pero ¿qué es el Máster? Sí. Aquí dice mi mamá que la bandera de Belbo. El alojo. Sí, parece que es la bandera de Jibbuto. Mándo Máhdar, en Adnasol. El alojo. Porque en la bandera de Egipto tenemos rojo y blanco, un nesr, la águila, ustedes tienen una águila en el medio y nosotros también, bueno, yo ahorita que ya soy egipcio-mexicano, entonces tengo dos águilas, águila egipcia y águila mexicana. ¿Vamos a durar 30,000 veces en Mexiqui para que trabajan de nesrín? Nesrín o Nesrín o Nesrín. Ahora, ¿qué es esto? Mira, te explico, esto es una pizza de maíz azúl, que se hace precisamente con harina de maíz azúl, y la que tenemos aquí... No, 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 esto es pizza. Pizza, y le echamos a durar. ¿Veis la durar? Esa durar. Y esta durar. La durar es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No, 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 esto es muy bueno para la madera. Correcto, correcto. D me hacéis una pizza taza aquí, lo hicimos parados y cuando llegan me trajo a nosotros. Y le chamezaban uno a tienen una resurrectedta, ¿qué es chichal? Y comos hit agents. ¿También Culture provide los倚licos? No,ef Однако son symptoms de coc庫amiento. Cuid las hriedades, le belongs available, pero es una salsa bonito. Los pacientes son cop lookinhece. Es patinados con leves de maíz. ¿Enguyounds de marítas? Olmos,豪os, muощeldas. Una pizza se produce... Vamos a ver Oh, mozzarella de mozzurri Dice mamá que les dio hambre Se ve rico esto Vamos a terminar este video y vamos a comer No esta tan gruesa Y aparte, no se si te diste cuenta de los sabores exóticos que tiene aquí Porque tiene arriba... Tajín Hay otra pizza de chapurines, hay otra de flor de calabaza, hay otra de huitlacoche y entre otras también Entonces, si quieren tomar algo diferente, algo distinto, que pueden encontrar en la Ciudad de México Y aquí estamos en... Ok... ¿En qué calle? Es Liverpool, no me lo recuerdo Ok... Vayan aquí para comer una pizza rara No, y aparte, una de las cosas que me gusta mucho de acá, es que también hacen laburo social Porque por ejemplo, ahorita aquí, todo el mes de diciembre Ah, este video se grabó en diciembre y estamos ahorita en diciembre El video está grabando el mes de diciembre y estamos en diciembre El video está grabando el mes de diciembre y estamos en el mes de diciembre El mes de diciembre y estamos en el mes de diciembre Para ayudarnos... Oh, entonces... Este video lleva como... Cuatro años Cuatro años El video estaba grabando el mes de diciembre Cuatro años Cuatro años ¿Y el mes de diciembre? Ok, ahora cinco Y todavía la... Y me dijimos, mamá, que todavía la pizza existe Todavía se va a hacer por cada cinco Ok, eso es chido Sí, está muy padre Y pues digo, apoyando los comercios mexicanos Sí Claro Vamos a terminar esta pizza y vamos a ir a otro lugar Tan raro también Pues no tan raro Porque es más común en la ciudad de México Pero... Para mí no es raro Para mí es raro Y aquí tenemos con nosotros Diria blanca Diria blanca Aprovecho 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 siempre Andamos comiendo Dibaya, mamá, el teco Vámonos Vámonos El chagat Dibaya La chagat Dibaya La chagat Dibaya La chagat Dibaya Vámonos Hay un chagat ¿Qué? Hay un chagat? El chagat El chagat Dibaya El chagat Dibaya El chagat Dibaya Hay algo como las salas de cocina Hay una salsa de cocina Tema que tiene una salsa de cocina Y aquí hay una salsa de cocina Pues el chagat Dibaya Es increíble también Loabled Bacal Es que es la salsa de cocina Mira esta salsa de cocina Es ideal Es genial Esta salsa de cocina Es sobrada Puedo subir mi corazón El marido es un marido El marido es un marido Es un marido Se te conocen como lo mismo Pero es un marido La traducción tradicional es de México De glimpse de ellos Hacen un marido de marido ¡Muy bien! El limón El limón tiene que ver con el taquo Yo digo que el limón nunca debe tener falta ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo digo que debe probar el taquo ¡No va a gustar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Garrón! ¡Garrón! ¡Ah! ¡Garrón! ¡No! ¡Muy bien! ¡Garrón, ¡에eve! No ¡Eve edad! ¡Muy bien! ¿ Так esta noteda que existe en tierra. ¡Muy bien! ¡Mi Ahogan había jugado a pasar a hacer? ¡Estuve muy огромante! mucho No puedo hablar de mi . 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 así es que solo tienen el jabón y el jabón a veces los puso el vacío los puso un poco de azara ¿y si está malo? no tiene que caer ¿y si está malo? no tiene que malo no ordenes y luego le doy a la mezcla ya sabes que hiciste al sable la parte dinos sí, es como la comida ¿y qué falta de agua? se atleta se está bien, está bien en la proteína por supuesto, tiene que hay falta pero nunca lo probé en un taco con queso lo que pasa es que tenemos que ponerlo en el taco y ponerlo en la boca y ponerlo en la boca y ponerlo en la boca el tema no es un poco pero hay que tenerlo en el principio no te da asco y no te eso raro en el principio pero es normal es normal que si es porque te salió alas la ricanda ok pero yo preferiría que probara realmente el sabor de champi con la mantilla y una vez que ya lo pones así ya le pones otra cosa el tema es que realmente los sabores como el sabor natural así va empezamos a ver si yo te lo voy a estar viendo no lo voy a salir le estardemos la muy buena un sabor un sabor un sabor un sabor me imagino un sabor nunca pensaba que esto existe aquí en México es como mucho en mi boca la mantequilla la mantequilla me da un sabor muy fuerte miren esto lo comen aquí en México está rico ahora si esto es raro imagínate si esto se te hace raro cuando pruebes un sabor un sabor un sabor un sabor un sabor un sabor pues si pues pienso que es normal los escamoles cuando vas y los sacas del campo ok 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 mi madre dice que mi mamá que ellos prueben muchas cosas que no tenemos aquí en Egipto y le digo sí esa es la cultura diferente de ellos a nosotros es muy muy diferente yo he visto en otros países que comen ratas y yo digo en México no en México no en México no hay un sabor y el sabor y el sabor un sabor un sabor que dice en México no prueben las raras y yo digo no las raras no ok muy bien mi mamá le da miedo muchas cosas habanero ¿te va a hacer a mamá? ¿de salsas se llama habanero? habanero habanero de la moalla de la vida de la vida el moalla el tubo es como como el hueso es 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 el hueso le digo que ellos están acostumbrados a probar el picante y todo esto no me traen a los huesos es el hueso es el hueso es el hueso escríbenos en los comentarios por qué los mexicanos comen picante por qué les gusta el picante por qué déjamelo saber por favor ten cuidado ten cuidado porque esta es habanero no puedes jugar con eso habanero habanero lo rico es que te ves tus enchiladas también ok y después en el baño ahhh vamos a ver el mexicano si aguanta o no date colgita no chicheme y güey para comer hueso no no tenemos algo así como lo mismo en egypto pero el hueso el hueso el hueso el hueso esto no tiene el hueso el hueso no le puse es que aquí en egypto comen el hueso también pero el hueso completo y una de las formas para comer el hueso que le metes la cuchara lo das vuelta y lo sacas no pero no ellos son chicos y hay un hueso en el hueso dice mi mamá que los mexicanos tienen una cultura para comer para probar para saborear muy fácil me pensé en el hueso con agua llorviendo después de hacer sopa con el hueso y con esta o tiene su hueso normal y pues lo lo pegas así hasta que sale todo adentro y ya lo pones hay gente lo hace así ajá un poco de no ajá entonces esto todo es tuétano velo sacando y velo vaciando a la tortilla ok a ver que tan bueno eres para limpiar tuétano ok no tengo mucha experiencia porque hay gente en Egipto que no lo gustan pero a mi es como está bien depende mucho la persona y ahorita que lo pruebes así asadito y todo por favor pues estoy seguro que el sabor es muy 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 diferente ok gracias que todavía te faltó eh ok entonces así o con limón prepáratelo con no sé unas gotitas de limón ok si quieres echarle cebolla también cebolla ok pero igual estaba cocido con sal pero igual estaba cocido con sal porque salsa avocado verde no chile no bro no puedo y éces chile lo que le acaban de echarle después me van a llevar al hospital Cool este es muy rico es muy rico papi ab mort Here my al Jadidakine está y El sabor como tiene mucha la blancha, así muy suave, esta carne no es nada muy suave, con el limón y el sal, es muy rico, muy rico. Esto es una nueva ciudad o nueva comida, nueva clima, nueva gente. Es un lomba que en México hay tres cosas diferentes, todos tenemos el dinero, el dinero y la gente, el acción tiene diferentes de las personas. Tiene un lago y la espalda, todo es diferente. Es como Egipto, es diferente. Cuando es todo frío, es todo frío, es todo caliente, todo caliente así. Pero el acento de la gente en cada ciudad de aquí es muy diferente, La comida en cada ciudad es diferente Pero voy a decir que cuando llegaste mamá es diferente de todo el mundo Dice mamá que tu acento es diferente a toda la gente Y es lo más chido Hablando en árabe pues Español diferente Siembra aquí en México Me sorprende cada vez Y cada lugar que visito México es un lugar muy muy grande Para conocerlo Necesito años para conocer México Para nada más visitar cada lugar Para cada pueblo No, años bro Me encanta eso Ese es riquísimo El sabor está fuerte Está riquísimo Muy rico Es como sentando Fizcándole La tortilla Lo que te llena es la tortilla Es la comida misma Vamos a pegar la tortilla Hoy es como Silencio Está en silencio Ajá Solo que el caldo de res Si lleva más verduras Lleva otras cosillas Eso Para hacer la sopa en Egipto Con más grasa La carne cuando cocinan con agua hirviendo Lo ponen en hueso También Para dar más sabor Es el sabor Es el sabor Normalmente viene de esta Del tetano adentro del hueso Ese es el sabor De la res De res El jugo de carne Esto Exactamente Miren Lo veremos otro Porque está riquísimo Vayan a visitar aquí ¿Cómo se llama el lugar? Trenita Estamos en Querétaro 265 Estamos dentro del mercado Ok Vayan a comer esta chulada Esta recura Como dicen los mexicanos Es increíble Es increíble Pero ahora hay otra forma De que te lo puedes comer No te parece que está creando Que el hueso Me hacen engordar aquí en México No ¿Cuál? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esta comida rica? No 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 ¿Está riquísimo? No No Está riquísimo No puedo hablar ¿Todo esto o con tortilla? Es diferente Es diferente Es diferente Pero aquí como Sientes como No tienes nada en tu boca No tienes así El sabor como Uff Se va Adiós Es como una mezcla Que se derriza en la boca No A la vez que le voy a comer No se me gusta 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 Es bastante No se me gusta Me gusta No se 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 me gusta El caldo de res La hace el sabor más Más rico Más bien Bueno, amigos Muchas gracias para ver el video hasta el final, es como fue un día muy chistoso, pero bueno, cosas nuevas, con el gran chiche, llevando a mi, pues, el experto, eso es el, bueno, lo que digo ahorita, si tu llegas a Egipto, te llevo los lugares especiales, por ejemplo, te lleve a lugares donde, pues, son comida extraña y muy común en la ciudad de Egipto, porque, por ejemplo, tú, ¿qué me dijiste al principio de las tortas? Las tortas de chilaquiles, las tortas de chilaquiles, eso, yo lo conozco, pero yo nunca lo probé, porque Justin Tiki es muy besado, pero está rico, eso es lo que me gustó muchísimo hoy, el tuétano, está riquisísimo, vayan a probar estas cosas, porque somos como extranjeros, a veces llegamos al país y no sabemos dónde están los lugares, como, perfectos, para probar cosas así como, extremas, diferentes, pero, pues, están algunos videos para que puedan ver esas recomendaciones, las recomendaciones, muchas gracias a todos para ver el video hasta el final, voy a dejar el canal del chiche, el gran chiche, muchísimas gracias a él para llevarme hoy a esta tour aquí en la ciudad de México, en mi canal de chiquenlo, y muchas gracias a todos los amo, y adiós amigos. ¡Suscríbete! ¿Estás listo? ¡Suscríbete! ¿Qué ves en el comercio? ¿Qué ves en el comercio? ¿Qué ves en el comercio? ¡Muy bien! ¿Qué es lo mejor para comer? ¿Qué es lo mejor para comer? ¿Qué es lo mejor para comer? En todas las áreas de alimentos. Es una cosa muy buena. ¿Qué es lo más que me gusta de tus alimentos? Y me dijo que... Protein, vitamina... Otro grado, limón, limón, todo el grado, todo el grado, lo que más le gustó a ella, que en México usan mucho verdura, proteína, usan todo un poco en el mismo plato. ¿Qué es lo mejor para comer? ¿Qué es lo mejor para comer? Tortilla. ¿Tortilla? ¿Tortilla? Quiero probar la tortilla. Sí, sí. La comida es muy rica. Me encanta. Se ve todo delicioso. Pero la cosa que no me gusta es que voy a ver a la mayoría de personas que en Latinoamérica comienzan a comer en el barrio. Pero yo quiero que todas las personas que me han hecho en el barrio. sé que ellas ve en los videos que en México mucho comen en restaurantes y afuera y así. Pero yo quiero que mis seguidoras cocinan en su casa y prueban y así. Y bueno, que cocinen más con en la casera. Y que si necesitan ayuda yo los ayudo también a cocinar en la casa. Bueno, eso es todo para hoy. Les agradezco mucho. Mando muchos besos, muchos abrazos. Y amor en paz, mi gente. Nos vemos en otro video con mi familia egipcia reaccionando México. Adiós amigos. Adiós amigos. Adiós amigos.